Hola nenas, yo soy maestra Wally y hoy vamos a ver la clase de educación socioemocional en donde tenemos una dimensión en esta clase que se llama autorregulación y nuestra habilidad es expresión de las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que ya que conocemos nuestras emociones, debemos de saber expresarlas a los demás y también a controlarlas. Por ejemplo, muchas veces pasa que cuando nos enojamos, reaccionamos de una mala manera o de una manera muy agresiva podría ser cuando nos enojamos tal vez con nuestros amigos, con nuestros hermanos, debemos de aprender a autorregularlas, a regularlas por nosotros mismos, de no reaccionar tan mal, de calmarnos, por ejemplo el enojo, pues no todo se va a solucionar a golpes, nada se soluciona, debemos de dialogar y platicar las cosas. Entonces, para comenzar la clase vamos a comenzar con un ejercicio en donde necesito que estén sentados, estén relajados, estén todos tranquilos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pensar en un momento o en una actividad que tú hagas en donde te sientas muy feliz. ¿Ok? Entonces, cuando terminas de hacer esto, lo vas a anotar en tu libreta y vas a anotar ahí por qué eres feliz, o sea, qué actividad te hace muy feliz. Por ejemplo, a mí me hace feliz salir con mis amigos, pasar tiempo con ellos, convivir, estar con mis papás también me hace muy feliz, con mis sobrinos, con mis primos o cosas así. Me gusta mucho, me pone muy feliz cuando estoy con perritos porque me gustan mucho, entonces así quiero que ustedes también escriban qué es lo que les hace feliz. Si les hace feliz estar con sus primitos, jugar con ellos, estar con sus amigos, con sus papás. Piensen un momento en donde ustedes se sientan muy felices y escribanlo en su libreta, por favor. Vamos a continuar. En esta clase vamos a ver dos tipos de emociones, las emociones aflictivas y las emociones no aflictivas. Las emociones aflictivas son aquellas que nos causan mucho, podría ser, no son las emociones que normalmente nos gustaría sentir, pero pues la mayoría de las personas las hemos sentido y es bueno en cierta manera, pero pues como lo dije anteriormente, debemos de aprender a regular nuestras emociones y pues no llevarlas como a extremos muy feos, como por ejemplo las emociones aflictivas vendrían siendo la preocupación, el miedo, el enojo, la tristeza y las emociones no aflictivas vendrían siendo pues las emociones que nos gusta sentir, las emociones que son más bonitas y que pues queremos estar experimentando todo el tiempo. Por ejemplo, la felicidad, el asombro, el amor o el orgullo. Entonces, vamos a trabajar con estas ocho emociones, ¿ok? Y vamos a escoger una de estas emociones y la vamos a relacionar con un color. Por ejemplo, agarrando alguna de las emociones aflictivas, yo el enojo lo relacionaría con un color rojo porque siento que es como que lo más, ¿no? El rojo es como que muy llamativo y el enojo cuando te enojas pues a veces hay algunas personas que como que se enojan y explayan, este, se ponen tal vez agresivas o... Sí, pues se enojan, pues... La tristeza yo la relacionaría tal vez con el color azul porque, pues no sé, tiendes a llorar cuando estás triste o te sientes muy apagado, muy... Entonces, ustedes también van a escoger una emoción de las emociones aflictivas y una de las emociones no aflictivas y las van a anotar en su librete y van a poner con qué color lo relacionan. De aquí, por ejemplo, el miedo tal vez lo podría relacionar con... Con el color negro, por ejemplo, a mí, este, me da mucho miedo la oscuridad, entonces, pues, como que la oscuridad, el negro, el miedo, pues, se me podría relacionar un poquito más y acerca de las emociones no aflictivas, por ejemplo, la felicidad la relacionaría con el color amarillo porque normalmente la carita o, por ejemplo, esta carita, este, cuando yo, por ejemplo, cuando pienso en felicidad o así, se me mienta, lo primero que se me viene a la mente sería, pues, una carita feliz y normalmente, pues, es así, amarilla, entonces, pues, por eso sería que yo lo relacionara. Este, el amor lo relacionaría con el rojo, igual, porque cuando pienses en amor, pues, piensas en un corazón y el corazón es rojo, entonces, así quiero que ustedes lo vayan escribiendo en su libreta, por favor. ¿Con qué color relacionan una emoción y por qué? O sea, ustedes, ¿por qué cuando les preguntan...? Si yo les preguntara, ¿por qué relacionas...? ¿Con qué color relacionas el miedo? O así, ustedes me van a exponer qué color y por qué ese color, ¿ok? Ok, entonces, ya que tengan anotados en su libreta la primera actividad, la cual fue el explicar el qué momento de ustedes es en donde son felices y la segunda actividad que vimos, que fue donde íbamos a relacionar un color con alguna de las emociones y vamos a escribir en su libreta por qué relacionaban con ese color, esa emoción. Este, la van a escribir, retoman foto y por favor me la mandan. Bye niños, que tengan una muy excelente tarde.